A todas las mamacitas, las madres, las que están y las que están en el cielo, bendiciones siempre, recuérdenla, gósela, quírenla, madres solamente hay una, no hay copias. Cuánto, cuánto diario por estar hoy contigo, madre mía, tu blanco pelo besar y poderte acariciar todas las horas del día. Creo, creo verte en el balcón, sentadita en tu sillón, donde mi hija es dormida. Te regalo esta canción, nació de este corazón, que es tu obra madre mía. Te regalo esta canción, nació de este corazón, que es tu obra madre mía. Te regalo esta canción, nació de este corazón, que es tu obra madre mía. Yo quiero verte, yo quiero verte sonreír Todas las horas del día, madre mía No te cuento la vida, cuando te veo sonreír No quiero verte sufrir, mi madre así tan querida Querer a la madre fuera a pecar, madre yo te juraría Que al infierno tú no importarías Y con mis veces tú me pecarías No quiero verte, yo quiero verte No te cuento la vida, cuando te veo sonreír No quiero verte sufrir, mi madre así tan querida Yo me cuento la vida, cuando te veo sonreír Me cantabas una canción y en su brazo yo me dormía No te cuento la vida, cuando te veo sonreír No quiero verte sufrir, mi madre así tan querida No te cuento la vida, cuando te veo sonreír, no quiero verte sufrir, mi madre así tan querida No te cuento la vida, cuando te veo sonreír, no quiero verte sufrir, mi madre así tan querida No te cuento la vida, mi madre así tan querida No te cuento la vida, cuando te veo sonreír, mi madre así tan querida Creo verte, yo me cuento la vida, cuando te veo sonreír, mi madre así tan querida Hay que quererlas No se olviden, la madre solamente hay una No hay copias Ni viejecita linda como te quiero, carajo No te cuento la vida, cuando te cuento la vida